Quizás hemos visto en los medios imágenes de lugares en los que se colocaron pantallas transparentes como una estrategia para ayudar a reducir la probabilidad de contagio por COVID. Estas pantallas funcionan cuando el tipo de contagio que esperamos que ocurra se da principalmente por gotas grandes como estornudos o tos. Se sospechó de este tipo de transmisión al inicio de la pandemia por SARS-CoV-2, pero más o menos desde mediados del 2020 la evidencia acumulada es contundente. La principal forma de contagio son los aerosoles que liberamos al exhalar, hablar, cantar. En este escenario, el énfasis tiene que estar en dos cosas. La primera, cubrebocas de calidad, capaz de filtrar partículas muy pequeñas como los N95, KN95 y KF94. Y la segunda, la mejor ventilación posible. Como ya hemos mencionado en otros videos, esto es muy importante porque la gente puede ser muy contagiosa dos o tres días antes de presentar cualquier síntoma y saber que es un peligro para los demás y aún la gente que nunca presenta síntomas es contagiosa. Se estima que más del 70% de los contagios ocurren sin presencia de síntomas. El problema de poner mamparas y barreras físicas de este tipo es que en realidad se está entorpeciendo la ventilación cuando la ventilación nos ayuda a bajar el nivel de riesgo de contagio. Imagina dos escenarios con mucho viento, uno en el que te encuentras en la playa frente al mar sin una sola palmera a la vista y otro en el que te encuentras en un bosque. ¿En cuál de los dos imaginas que podrás percibir más el viento? Lo mismo sucede con las mamparas. Estas en realidad derivan en zonas de menor flujo de aire o estancamiento, donde los aerosoles que exhalamos pueden acumularse. Dentro de entornos educativos hay un estudio en el que se analizan los contagios en poblaciones estudiantiles que regresaron a presencial en Estados Unidos en el siglo 2021. Las mamparas en algunos casos de hecho aumentaron el riesgo de contagio. Esto es congruente con el hecho de que las mamparas al provocar zonas de estancamiento de aire mantienen la carga viral presente por mayores periodos de tiempo. Es importante aclarar algunos aspectos que pueden ser confusos. El aire acondicionado no mejora la ventilación. En realidad ayuda a que los aerosoles den vueltas constantemente en el mismo espacio cerrado. Si esta es la única forma de ventilar que tenemos, estamos hablando de una manera efectiva pero de propiciar contagios entre los presentes si hay alguien con carga viral. Hay casos documentados de contagios de este tipo. Por ejemplo, en este restaurante el individuo marcado como A1 contagió en su estancia a los individuos B1, B2, B3, C1 y C2, aunque no compartieron la mesa. Simplemente porque estaban en la misma línea de ventilación mezclada propiciada por el aire acondicionado. Hay equipos de aire acondicionado que pueden incluir filtros tipo EPA. Este es el tipo que se usa en los aviones comerciales. Y estos sí son equipos adecuados para interiores. Inclusive, en un próximo video te compartiré cómo adaptar un ventilador con filtros de este tipo para aulas de clase. Regresando entonces a cómo ventilar. Resulta que la mecánica de fluidos no es tan fácil como quisiéramos porque la geometría es una variable complicada. Así que no hay una receta única, pero revisando diversos estudios encontré sugerencias que podemos probar. Nuestros espacios interiores históricamente se han desarrollado pensando en tener una temperatura agradable y no en el tema de la carga viral. Entonces, por ejemplo, cuando se coloca aire acondicionado, se hace pensando en que se haga una mezcla homogénea del aire en la zona. Este tipo de ventilación homogeniza temperatura y contaminantes. Lo mismo sucede con los ventiladores que se colocan en el techo. Su función es homogeneizar el fluido, como cuando preparas café soluble o un chocomiel con un agitador casero. Así que lo diré con mucho énfasis. Los equipos de aire acondicionado sin filtros EPA y los ventiladores de techo no son la herramienta adecuada si lo que buscamos es reducir el riesgo de contagio. La alternativa preferida se llama ventilación por desplazamiento. Esto se usa desde que se planea una construcción pensando en que el aire caliente tiende a subir, de modo que en lugares con techos elevados y aperturas amplias en la zona superior se facilita la salida del aire caliente. Cuando se colocan extractores, también el lugar más adecuado para ponerlos es en la parte superior. El desplazamiento se facilita si además tenemos una entrada de aire fresco gracias a puertas y ventanas abiertas. En construcción, no es extraño que las ventanas se consideren para mejorar la temperatura a nivel de nuestro dorso y brazos y no a nivel de piso. Nosotros al exhalar también liberamos aire típicamente más caliente que el aire ambiental, por lo que éste tenderá a subir junto con su carga viral. De manera que las aperturas en zonas superiores de las construcciones también nos ayudan a desalojar esta carga viral. En este tema, el desplazamiento del aire, la opción que encontré ideal para desalojar carga viral es lo que llaman ventilación cruzada, que significa que la entrada y la salida del aire se encuentran en dos lugares opuestos de la habitación. Si hablamos de dos puertas, estarían colocadas en la posición física más alejada una de otra posible. Coloquialmente diríamos que esto se hace para que haya corriente de aire. Si solo contamos con una sola puerta o ventana, colocar dos ventiladores nos puede ayudar a mejorar la circulación de aire. Colocamos un ventilador fijo que empuje el aire hacia adentro de la habitación y el otro ventilador en una dirección opuesta para que funcione como extractor. Es muy importante hacer pruebas en el lugar específico de manera que no le vayamos a ventar aire a la cara a nadie y podamos mover la mayor cantidad posible en el lugar. Hay que cuidar no hacer cortocircuitos, por así decirlo, donde por ejemplo empujemos aire solo de una ventana a otra cercana sin que realmente se esté ventilando toda la habitación. En videos previos les comentaba que la recomendación antes de la variante Delta era tener el aire renovado en los espacios cerrados 6 veces por hora. Esto es que cada 10 minutos todo el aire en la habitación sea fresco como en el exterior. Esto no es fácil de medir y se complica más entre más personas allá en el lugar. Para tener un indicador indirecto están los medidores de CO2. Si la medición de CO2 en un lugar se encuentra debajo de 700 partes por millón, entonces estamos en un lugar con ventilación suficiente. También es importante no colocar el medidor de CO2 justo al lado de las puertas o ventanas. Lo esperable ahí es que la ventilación esté bien. Lo preocupante son las zonas más alejadas y ahí es donde tenemos que medir, a la altura de la gente que usa el espacio. Te platico más sobre el tema de los medidores de CO2 en este otro video. Lo más importante de lo que te estoy platicando es que hay que hacer pruebas en cada espacio considerando su geometría particular. Si hablamos de un salón exageradamente largo y ancho, quizás solo un flujo diagonal sea insuficiente y habrá que hacer cosas adicionales. Además, la ventilación que es viable tener y la capacidad de gente que puedes contener en distintos lugares tendrá que ser distinta. No es lo mismo una habitación con ventilación cruzada digamos de 7x7 metros con una sola persona que esa misma habitación con 35 personas al mismo tiempo. Tampoco podríamos solo decir, bueno vamos a meter solo a la mitad de estudiantes de siempre y con esto asumir que ya está el asunto resuelto. Hay que medir para saber si la mitad del grupo y la ventilación disponible son adecuados o sigue siendo insuficiente y potencialmente estamos hablando de una condición que pueda promover contagios entre los presentes. Una última cosa, en los baños de uso público siempre 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 hay que tener al menos un extractor prendido de manera permanente. Espera mi próximo video sobre cómo armar un ventilador con filtros EPA que yo estimo puede utilizarse en salones escolares. ¡Suscríbete!